Guardia protegidos, utilizando la mascarilla y demás Van a esperar unos minutos Grimaldo me parece que se sacó el chaleco Sí, Grimaldo se sacó el chaleco, Lisa va a regresar Pero Lisa le hizo un gesto con la cabeza ¡Va a velar! ¡Va a velar! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Deportivo! ¡El Deportivo Municipal! Otra vez El Búfalo Velar Este se aprovecha los errores en el fondo La salida del arquero De Sporting Cristal Arregato Salís Se la bombea a cortas distancias Aquí en el Gallardo El Deportivo Municipal 2 El Deportivo Municipal 2 El Deportivo Municipal 2 Convirtió en la apuesta total Para ganar ¡Hay que creer! Desconcierto total de Chávez Pelota desde el fondo de Sanabria Gana Chávez arriba Pero sin entender donde había quedado la pelota Y ovelar vivísimo Le gana la posición Y sombrea el balón Sombrea el arquero Es 4 a 2 Canal exclusivo de Movistar TV ¡Gracias por ver!